Bueno, vayamos entonces a la guitarra de Rubén Ceruzzi con este fandango variado luego vamos a ir a un breve corte y luego a dar su segunda parte y 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